El hospital del que os vamos a hablar Al entrar en Kidgum nos encontramos con su iglesia. A la derecha está el hospital del que os vamos a hablar. A su izquierda hay un pequeño jardín a modo de cementerio. Allí hay cinco tumbas. Son de cinco misioneros y una de ellas es la del padre Manuel Grau Albert. En la lápida de su tumba podemos leer Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hospital de San José Este hospital está en Kidgum, pueblecito situado en el norte de Uganda, África. En él estuvo trabajando infatigablemente durante 11 años el médico y misionero Manuel Grau Albert, que nació en Alcalá de Chiver, Castellón. Murió en Gulu y está enterrado en Kidgum, junto a sus queridos acholis. ¡B Cubals! ¡B Cubals! ¡B Cubals! Aquí vemos a la doctora Sonia Marquina, la que estuvo trabajando en el hospital durante dos meses, con una beca de la Fundación. Está reconociendo y acariciando a los niños. En la imagen vemos a este niño que ha nacido con una malformación en el labio superior. Y como consecuencia no puede succionar y por lo tanto tienen que alimentarlo dándole la leche por medio de una cucharilla. He aquí algunos datos del hospital de San José. Este hospital está constituido por varios pabellones de una sola planta dedicado cada uno a una especialidad. Pediatría, maternidad, sida, desnutrición, etc. Os invitamos a hacer una rápida visita por sus distintas dependencias. ¡Gracias! 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 La sala de reuniones donde se debaten los distintos problemas y sus posibles soluciones. También los logros conseguidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Los enfermos y sus familiares asisten a la consulta. Pacientemente aguardan su turno para ser atendidos. Las salas son espaciosas y tienen varias camas. En caso de urgencias llegan hasta acostarse en el suelo sobre una estera. Llama la atención el número de niños con síntomas de desnutrición. Su extrema delgadez es un claro síntoma de ello. ¡Gracias! 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 Por medio de las imágenes que se nos muestran podemos apreciar las grandes carencias que este hospital tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!